Utilizan cada vez más ciudadanos números de citas del INE, las cuales se hacen por teléfono, se envía una confirmación vía mail y se atiende a la hora de la cita sin que éste tenga que esperar, simplemente éste pasa a la hora de su cita, lo cual agiliza su trámite. El número de citas desde cualquier parte del país sin costo es el 01800 433 20000. Ciudadanos de Playa del Carmen comentaron que es cada vez más ágil ya que hay más personas que están haciendo cita y por eso no tienen que esperar tanto como antes. En sondeo realizado por Notivision se dijo que el tiempo de espera es de máximo 10 minutos cuando se tiene hecha su cita. ¿Cómo te fue con el trámite? ¿Fue rápido? Sí, fue bastante rápido. ¿Ya habías hecho cita? No, no había hecho. ¿Llegaste directo? Sí. ¿En cuánto tiempo aproximadamente te atendieron? Menos de 10 minutos. Le recordamos que el número de citas es el 01800 433 20000 y la página del INE es www.ine.mx. ¿Cómo le fue con su trámite? Pues exitosamente. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo lo atendieron? Como en 10 minutos más o menos. ¿Se le hizo rápido, fácil todo? Sí, sí. ¿Ya había hecho cita? Ya, ya traía yo el ticket para recogerle, credencial. Perfecto. Ya pues no tardé mucho y pues ya gracias, ya tengo mi identificación. Para Notivision, Perla Martínez.